Hola a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo martes de Cancelbero Y si, en esta ocasión voy a estar reaccionando un 33 junto a Ryan, Lil Supa y la Saga Me lo estuvieron pidiendo, así que ya mismo comenzamos con este video Ya es suficiente para ti que yo utilice este lápiz y colombita a ti te demuestro como lo hace uno en sí Primero, who the fuck are you? ¿Quién coño eres tú? Si no sabes, no te compares with this illest crew A tu clan, le falta a hit with a hub and you don't know how to mix that beat with a gun A tu clan, le falta a hit with a hub and you don't know how to mix that beat with a gun Por lo tanto, yo seguiré contando pasos con pinta de mercenario creyendo que son letrados Para mí no es nada raro que en el espejo se vean como payasos Y después de esto los vean el obituario en tarima Se premia la hipocresía, se inspiran con mi poesía y aún así me subestiman ¿Quién está a cargo de la realidad en rimas? Ustedes buscan fama, pero yo tengo una familia Yo sé bien que a ti te duele el que no me mate, una canción saque me apodere y cerre tu majefe ¿Y entonces qué? ¿Pa' que usted me ofrece tiro? Si cuando le canto plomo son los primeros que dicen mejor me piro Buscan padrino pa' que le resuelvan lío, pero recuerda que los pupinos son los que llevan más tiros Que yo no dije el tijo, no se sabe quién lo dijo, ni me buque el lío con la bicha pa' si la cara te elijo Empieza el desafío, el acertivo y no confío, no me fío, sino solo en bala que ya perdieron el frío No me río, porque no es momento pa' una foto al fotocopia o al copiafoto Con plomo lo reboto, yo estoy consciente que muchos adores de mí no son devotos Juegan a ser peligrosos cuando en su barrio son solo la moto No se pongan votos, no cambian sus nuestros pa' que no se mueran por otro A tal mentiroso que brilla, fácilmente a los compas que guarde reposo Yo sé que eres coso, hasta cuando canto y coso, soy aquel que el baño de la gente Tú dices que eso suena sabroso, muy tenebroso, de mis palos si quieres te doy un trozo Brinca pa' el corso, loco, que yo sí soy rencoroso Su cuento mafioso, temen a que los bañes de semen No creo en ustedes, ni por qué de mierda el pecho me lo llene ¿Por qué te detienes? ¿Será que te sumes de algo que no tienes? Si quieres te vienes, pa' que viaje el tren no se detiene Te mantienes, a punta de engaños y chalas baratas Hablando de bajas de ratas, y de tiros de toque en la pata ¿Qué coño te pasa? Pues que no sabes cultir otra pasa No se ponga a hablar de nada si tú ni has salido de tu casa Yo ya me la dije de tu esta cuerda de mamarracho Que en cabina se creen machos y siguen siendo muchachos Los tachos, los acorralos, engancho el micro y los despachos Si usted lo que quiere es palo, lo envuelvo y se lo regalo This is rap game, don't give a damn about your fame So what you talking, you the fire, I am the rain Los apagos, los desaparezco, like Houdini el Mago So, ¿cuál competición quieres tú? Dándome halagos Stop talking, you don't know anything about me No me criticas porque soy diferente, men I'm proud of it Y crees que, llevo años en la misma mierda Si soy el que lo tiene a ustedes saltando la cuerda I am one and only, what the fuck you want from me? Que tú hablas de que eres cartelúo y que yo saboní, honey Mi respeto a quien se mantiene for real, man Y a los sinceros que no mienten al papel, man No estoy entendiendo casi nada lo que está diciendo en inglés No, 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 tan muy bueno lo que acabo de decir O sea, que estando dormido, él sigue escribiendo No para, es una máquina No recuerden ni lo comen de consejo Que me critican, aunque practican mis temas frente al espejo Pueden robármelos, no repitré ninguno Igual si quiero me puedo violar a la musa fue el culo No como algunos que se inspiran de unos raperos Sin saber que esos raperos se inspiran del cancer duero Oh my god Durísimo Sin palabras, realmente creo que la mayoría Muchos cuando empiezan con la música Es como que tratan de imitar a esa persona Pero creo que después uno tiene que buscar su propio estilo Su propio flow No imitar O sea, está bien al principio Pero después, busca tu estilo No sigas En este caso, ¿no? Como muchos buscaban ser como Cam Pero, a ver Las personas son únicas No hay otras como Como esa esencia tan especial Que lo hace a uno Por eso, a lo mejor Al principio sí, bueno, sí Pero después Busca tu camino Sin ser, ustedes son solo fanfarrones Que escuchan mejores bocones En beat de reggaetones La gente no los adora La mierda los adora Mamá huevo El respeto No se ve en computadora Ahora todos dicen Que todos son aprendices Dicen hasta lo que dije Me ofenden, se contradicen Sigan viviendo de su película Lombrices Que todas las movies Tienen finales Sean o no felices We won't stop We don't give a damn About you motherfucking haters We're in the best top Cause we set up Your gunshots We're the revolutionary Clean in your area Saga Ray Can Supa Pam Pam One stop No todo el público El solo No Vinny Lake Records Maracay, Venezuela Saga Ray Can Pam Big Easy La gente aprende a escuchar Otro nivel Ustedes son moda Tú sabes Ustedes son moda Ya Yo te lo dije Que no íbamos Ya Ya El futuro El futuro está aquí presente Pa' buenos oyentes Mi rap consciente Real talk Wow Sinceramente Un tema Increíble Una letra Espectacular No tengo más nada que decir Creo que ellos Lo dijeron todo Y también ya lo dije Increíble Como siempre Cada uno De sus temas Son Rap consciencia Si quieren que reaccione A otro tema Déjenmelo en los comentarios Y nosotros nos volveremos A encontrar en un próximo Martes de Cancerbero Pero hasta entonces Nos dejen sonreír Y disfrutarla bien Bye Bye Gracias por ver el video.